La danza, el garabato, pompitos y tambor Se oye en Barranquilla, en todos los picos La bailan la negrita, con la cara bien pintada Al lado de los negros, que la saben contra ¡Viva el carnaval! ¡Viva yo! ¡Viva! El nuevo garabato, es ritmo de folclor También se oye en Caracas, en todos los picos La gozan los negritos, con la vez más colorado Al lado de las negras, que lo saben bailar ¡Viva el carnaval! ¡Viva el ron! ¡Viva! La danza, el garabato, pompitos y tambor Se oye en Barranquilla, en todos los picos La bailan las negritas, con la cara bien pintada Al lado de los negros, que la saben contra ¡Viva el carnaval! Viva, viva el ron Viva, viva yo Viva, viva yo Viva, viva